El cuerpo de bomberos acudió al rescate de una yegua por varias horas, pero amaneció atrapada en un hueco sanitario en el barrio 30 de Mayo. Detalles con Claudia Rivas. La dirección general de bomberos acudió al llamado de una familia en el barrio 30 de Mayo, ya que la madrugada de este miércoles su yegua Paloma, que les contribuye a ganarse el pan de cada día, cayó en un hueco de unos 3 metros de hondo. Para allá, para allá, para allá. Alguien que le pude por ahí va a pasar el tronco, va a pasar el tronco. Va a pasar el tronco, el tronco. Lo que utilizamos fue una cuerda especial para traerlo y otra cuerda dinámica para jalarlo para una área segura, para poderle traerlo. Ya por su peso es difícil hacer esta extracción. ¿Qué posibilidades tiene de vida? Hasta el momento se mira que por la altura que cayó está golpeado. Pero vamos a la recomendación es que llame a un veterinario para que se lo valoren y así le pueda determinar el tipo de lesión que pueda tener ahí. Carlos Vidal Urbina, dueño de la yegua, se esforzó durante varias horas para rescatarla, pero fue imposible. Solo lo logró con el apoyo de los bomberos. ¿Cuánto tiempo permaneció? Como 6, 7 horas. A la cerca andaba comiendo aquí porque le viajaba aquí y se fue ahí. Estaba tapado con unas cuestiones, pero se fue con todas las cuestiones. ¿Y allí para qué lo utilizan? Era un servicio, pero ya no se ocupaba. Ojalá, 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 no le haya afectado. ¿No buscar un veterinario? No, no, va a ver si mañana. Mañana, mañana, se le puede amanecer muerta ya. No, si hoy se para, hoy mismo la lleve. ¿Cuánto tiempo tiene de tenerla? Siete meses, por ahí. ¿Detenerla? Pero ella tiene siete años. Sí. ¿Y cuál es el trabajo que ella realiza? Trabaja a carrera. Los bomberos recomiendan a los dueños de Quinos que los ubiquen en lugares seguros para evitar situaciones que los pueden llevar a la muerte. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10.